Hola, amigos. Hoy tenemos el inmenso placer y el privilegio de tener a Susana Martínez-Novo. Susana es la directora, la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenida, Susana. Un placer estar contigo. Muchas gracias y un placer también estar con vosotros. Para empezar, quería preguntarte, ¿cómo surgió la idea de la comisión? ¿Cómo se gestó? La comisión es una ONG que se fundó sobre los años 1970 aproximadamente, como organismo ya legalmente constituido, fue en el año 83, y lo fundaron mujeres profesionales que se dedicaban al mundo de la abogacía, psicólogas y trabajadoras sociales que fueron viendo a lo largo de su experiencia y de su trayectoria profesional que había muchas mujeres que estaban en una situación de sumisión, en una situación de ser violentadas, de sufrir malos tratos, y que lo llevaban de forma silenciosa, oculta, y decidieron que aquello se tenía que socialmente reconocer y salir de su propio despacho donde ellas lo oían y realmente poder romper con esas situaciones con un reconocimiento social de que el maltrato existía. O sea, que la génesis es transversal y producto de la experiencia profesional de esas personas que han tenido desde el principio trato con el problema directo. Efectivamente, porque yo creo que solo desde el trato directo y desde la experiencia y el conocimiento diario puedes llegar a entender y nunca incluso ponerte totalmente en el papel, porque cada mujer es un mundo, cada situación es diferente y cada caso tiene unas consecuencias y unas repercusiones, pero sí por lo menos empatizar un poco para poder ayudar a las mujeres que cifren malos tratos. He visto que tenéis concedido el Estatuto de ONG de Carácter Consultivo por Naciones Unidas. ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué significa esto? Pues la comisión, desde que se fundó, ha tenido muchos proyectos internacionales. Hemos colaborado tanto en América Latina como incluso en países también como Argentina. Algunos proyectos DAFNE europeos hemos llevado a efecto para intentar que las buenas prácticas y que todos los avances que España ha ido experimentando en materia de maltrato pudieran servir de apoyo a los malos tratos que se sufren porque este es un tema universal, mundial, no es algo exclusivo ni muchísimo menos de España. Y a raíz de todos estos proyectos y de todos estos contactos, nuestra experiencia ha hecho que en Naciones Unidas se nos reconozca como una entidad con estatus consultivo. Es decir, que vamos a ayudar a asesorar en todos los proyectos que se pongan en marcha a través de Naciones Unidas en relación a derechos de la mujer, a derechos humanos y específicamente también violencia de género. Entonces, derechos humanos, violencia, ¿estáis colaborando en proyectos no solamente en España, ¿estáis colaborando en proyectos en diversos países? Ahora mismo, por ejemplo, estamos realizando un proyecto con otros países de la Unión Europea, en concreto con Francia, con Alemania, con Rumanía, con Italia y con Gran Bretaña que es muy interesante porque es sobre la salud de las mujeres y la violencia de género que sufren las mujeres en la época del embarazo y en el año posterior al embarazo a través de conciertos que tenemos, en nuestro caso con el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid y en hospitales se está llevando a cabo porque afecta directamente a la salud de las mujeres, la violencia de género. Y el embarazo es una época muy sensible para la mujer donde intenta proteger sobre todo a la persona que va a nacer, a la persona que lleva dentro y es mucho más vulnerable a los malos tratos. Y este proyecto es para intentar igualar tanto legislación como buenas prácticas en materia de violencia de género y además para intentar también que haya unos sistemas homogéneos en cuanto a los protocolos que se deben seguir desde el punto de vista sanitario, desde la salud para la mujer. Está financiado, como digo, por la Unión Europea y bueno, tenemos el año 2017 que ya ha pasado y este próximo 2018 para acabar el proyecto y tenemos mucha ilusión en que realmente sirva para que la comunidad europea pues tenga una homogeneidad en su legislación, en sus prácticas y podamos llevar un avance importante al resto de, en este caso Europa, pero puede ser del mundo. Veo que en la comisión no solamente afrontáis el problema desde el punto de vista del auxilio judicial, desde el punto de vista jurídico, sino que es desde un punto de vista más transversal, de psicólogos, de orientación social, de orientación laboral, de atención también a los menores. Sí, efectivamente. Cuando se generó la comisión, los primeros proyectos se llamaron de atención integral. Integral porque teníamos muy claro, justamente al haber fundado la comisión, distintas profesionales de distintas materias, teníamos muy claro que no solo el aspecto jurídico de forma aislada, ni el aspecto sanitario o la recuperación emocional de forma aislada podían ser el vehículo para que una mujer se recuperara en su totalidad. Por lo tanto, la atención tiene que ser con una perspectiva global, de ahí el nombre integral. Y actualmente se llama proyecto fortaleza. Proyecto fortaleza porque pretendemos el fortalecimiento de la mujer desde todos los puntos de vista y también de los menores, porque damos recuperación emocional para niños y niñas que hayan vivido situaciones de violencia, porque la vivan en sus hogares o incluso que ellos mismos también hayan sufrido de una forma directa esa violencia. Teniendo en cuenta, por supuesto, que aunque la violencia la hayan vivido, también son víctimas directas, es decir, no solo el niño o la niña a quien pegan va a ser una víctima directa. Aquel que vive la situación también tiene unas secuelas, tiene unos daños y por tanto es víctima directa de violencia. Y eso hemos conseguido las ONGs feministas, después de mucho trabajo y de muchas reuniones con interlocutores políticos, que la ley de la infancia y que nuestra legislación reconozca finalmente, incluso el estatuto de la víctima, a los hijos e hijas de mujeres en situación de violencia como víctimas directas. Entonces, ¿crees que en estas cuestiones, como en todas las que hay que hacer un cambio, no es solamente un cambio legislativo, es un cambio en las políticas de sanidad, es un cambio en las políticas de educación, ¿creéis que hay que hacer un lobby, podríamos decir, para poder hacer frente a todas las circunstancias que inciden en esta problemática? Efectivamente. Yo creo que el pacto de Estado contra la violencia de género, que ha sido aprobado muy recientemente y esperamos que se ponga en funcionamiento con la celeridad que las asociaciones nos gustaría, recoge esta panorámica porque contempla medidas de carácter preventivo, contempla medidas de carácter legislativo, contempla medidas de sensibilización, de formación, entonces es claro que todos estos aspectos inciden en la violencia de género. Y nosotras siempre decimos, el aspecto legislativo es casi la última ratio, como decimos los abogados o las abogadas, nosotros acudimos a la represión o al derecho penal cuando ya ha sucedido el delito, pero lo ideal sería que esto no sucediera. Y eso se consigue desde la educación y desde la prevención, desde que los niños van a la escuela para que se desarrollen en unas relaciones entre iguales no violentas, de respeto, donde no imperen los estereotipos. Y también damos mucha importancia a los talleres que damos de formación en centros juveniles para los jóvenes y las jóvenes. Porque, aunque parezca mentira, están reproduciendo de una manera bastante alarmante conductas que creíamos que estaban ya superadas. Las conductas de control, de aislamiento, de autoridad o imposición, e incluso hay veces en que se llega a la propia pérdida de personalidad de las chicas jóvenes frente a las parejas. Y lo vemos en nuestras terapias cuando hay una joven que está continuamente mirando el móvil, me ha llamado y recibe siete llamadas en media hora. Quiere saber dónde estoy, no quiero decirle que estoy aquí, cómo lo oculto, si no le contesto voy a tener represalias cuando nos veamos esta tarde a tomar algo o cuando llegue a casa. Y entonces decimos, vamos a ver, no puede haber un respeto, tú no puedes tener tus actividades, tus amistades. Eso es un inicio de una violencia a través del control de la persona que luego puede llegar a situaciones muy violentas y que realmente van a perjudicar la salud de las mujeres. Y eso lo estamos viendo en jóvenes. Entonces la educación, la prevención, la sensibilización son los focos iniciales desde donde hay que partir para erradicar la violencia de género. Y luego está también, una vez ha sucedido desgraciadamente el hecho delictivo, por supuesto recuperación emocional de las mujeres víctimas de violencia, porque está claro que afecta a su salud, sobre todo las que cronifican la situación de violencia durante muchos años. Y la respuesta del derecho penal tiene que existir como en cualquier tipo de delito. Es simplemente la responsabilidad de la persona que realiza un acto socialmente reprochable o no admitido, pues que lógicamente tiene que saber que sus actos tienen unas consecuencias. Pero como digo eso, si se pudiera evitar, creo que nos acercaríamos a una sociedad mucho más igualitaria, pero no solo en la legislación, que hemos conseguido una gran igualdad en legislación, sino una igualdad real y efectiva. Es evidente que medicina preventiva existe, derecho preventivo no existe, y a lo mejor lo que tú dices, el derecho preventivo, podríamos decir, sería la educación y una educación en valores, pero una educación en valores para todos, para niños y para niñas, desde el colegio, desde los institutos, desde incluso la universidad, desde las familias. ¿Qué valores crees tú que nos pueden ayudar a erradicar esta situación? Yo creo que, desde luego, el respeto a todas las personas, porque la violencia de género forma parte de los derechos humanos, y los derechos humanos tienen que basarse en considerar al resto de las personas como iguales, en revalorizar el respeto, la tolerancia, que está íntimamente relacionada, tú tienes que ser tolerante porque todos somos diferentes, pero en nuestras diferencias todos somos respetables e iguales, y desde luego la eliminación de los estereotipos es fundamental, porque nos están metiendo estereotipos desde que somos bebés prácticamente, porque el niño tiene que llevar azul, la niña tiene que llevar rosa, en el cole seguimos encontrando libros de textos que reflejan estereotipos, la niña mejor para azafata, parece mentira que todavía estemos así, pero estamos, y el niño bombero. Entonces, de hecho, el otro día estuve en una conferencia donde había dos mujeres que eran las primeras aviadoras del ejército, y resultaba sorprendente, como decían, que eran prácticamente de las pocas mujeres que había en aviación dentro del ejército, porque ni siquiera una mujer llegaba a plantearse esa posibilidad. Entonces, tenemos que plantearnos que todos podemos, y que todos debemos, y desde luego que no hay una superioridad del hombre sobre la mujer, porque sin la mitad de la población difícilmente sería viable el sistema democrático que queremos y económico que queremos, que las mujeres tenemos que estar en el trabajo, en nuestro día a día, y somos una fuente de recursos muy importante, vamos, tan importante como los hombres, por supuesto. Claro, no es un tema de superioridad, sino de colaborar, de construir todos juntos, cada uno con aquello en lo que puede enriquecer, una sociedad con valores más ética, más justa, y en la que quepamos todos, con nuestra diversidad y con nuestras igualdades. Efectivamente, con nuestras igualdades, con nuestra diversidad y con mucha tolerancia. Y respeto. Menos a la violencia de género. Ahí seguimos pensando que tolerancia cero. No, a la violencia tolerancia cero, cualquier tipo de violencia, creo yo. Exactamente. ¿Qué recursos y qué estrategias podemos utilizar dirigidas a esta prevención, pero ya no solamente para este momento, sino para convocación de futuro, para que las sociedades vean ideas, para que las futuras generaciones vean esto, pues como vemos ahora mismo la esclavitud que había en Estados Unidos, por ejemplo. Algo que ha desaparecido y que no podemos entender. ¿Qué estrategias crees que tenemos que establecer? Fundamentalmente, como decía antes, es sensibilización y formación. Formación de los propios niños y jóvenes que van a ser el futuro de las generaciones venideras y formación de los profesionales y las profesionales que intervienen en todas las situaciones. En nuestro caso, tratamos violencia de género, pero en cualquier tipo de problemática. Entonces, la estrategia es la formación y la sensibilización fundamentalmente, consideramos. ¿Sería incluso transportable al ciberacoso, al bullying, creo en realidad? Son otras formas de violencia con otro objetivo, pero violencia también, ¿no? Sería el mismo objetivo. Efectivamente, el acoso y el ciberacoso, vamos, ya está incluso tipificado como una forma de violencia de género porque supone el control de la persona incluso en la más lejana distancia, con lo cual es evidente que es una forma de violencia. El convenio de Estambul señala que son violencia de género no solo la violencia física, que es la que se ha venido entendiendo desde tiempos muy antiguos, iba a decir inmemoriales, sino, por supuesto, la violencia psicológica, que ya estaba reconocida, pero también la violencia sexual, la violencia económica y aquí introduciríamos también el ciberacoso. Y en cuanto a violencia sexual, también es importante, como nos estamos encontrando, que las generaciones jóvenes confunden la libertad sexual y la tolerancia sexual con las situaciones de imposición en espacios de ocio, en fiestas y, bueno, como una forma de diversión. Yo creo que esto, o empezamos a educar que no forma parte de una diversión, sino que hay que tener respeto a la libertad sexual de nuestros iguales, o vamos a acabar con muchos casos como el de la manada, con las violaciones en lugares de ocio y espacios de ocio y eso es algo que no se puede permitir ni tolerar. Yo creo que, como hemos hablado, la situación todavía aún así, hay margen para la esperanza. Es importante, yo creo, que mandar un mensaje de esperanza a todas estas personas que viven en estas situaciones, que se puede salir de ellas, que se puede volver a tener una vida plena, plena en todos los aspectos. ¿Qué opinas tú? Bueno, desde luego, yo como persona que trabajo en la comisión desde hace muchos años, me atrevo a decir que desde el año 96, aunque se pueda sacar la edad, si no hubiera esperanza no trabajaríamos tanto el resto de mis compañeras como yo en una ONG trabajando con mujeres, porque vemos que nuestro apoyo y el de las otras ONGs que se dedican también a apoyar a las mujeres da resultado. Y da resultado porque, según cada caso, se puede necesitar más o menos tiempo. Pero lo que es cierto es que con una ayuda y una recuperación emocional para la reestructuración personal de la persona, para el fortalecimiento de las víctimas, se puede salir de la situación. Hacemos mucho hincapié en la reinserción laboral también, porque la dependencia económica del agresor es uno de los obstáculos para que las mujeres salgan de la situación, rompan, bien sea mediante denuncia o si no es necesario porque no se ha llegado a ese extremo o porque las circunstancias no lo propician, la denuncia puede ser posterior a que se haya recuperado la persona o a veces ni siquiera existe, pero la dependencia económica es muy fuerte en esos casos en los que se reincide, se retiran las denuncias y la reinserción laboral, como digo, es un punto. Pero se sale, se sale, eso está claro. Me gustaría que vierais a muchas mujeres que ahora están en los cursos de terapia de autoestima. Hacemos cursos incluso de autoayuda. Para subir la autoestima hemos colaborado con entidades como Body Shop, por ejemplo, para los cuidados personales, para que la persona se vea mejor, porque si tú te ves mejor, los demás te van a ver mejor. Luego incluso personas que han pasado por estos talleres se ayudan entre unos y otros y eso es muy importante porque tú puedes transmitir, como persona que ha sufrido una situación, puedes transmitir a tu igual cómo salir, cómo ayudarte, cómo recuperarte, eres un ejemplo, das una esperanza y eso da fuerza para que las mujeres, los niños, las niñas salgan y son un ejemplo para la sociedad. Entonces, ¿crees que es necesario un empoderamiento de estas personas, una recopilicación personal? Y nosotros, desde Yo cambió el mundo, cambiándome yo, creemos muchísimo en asumir la responsabilidad de tu propia vida, el ser autor de tu vida, el no depositar tu felicidad, tu vida, tus recursos, tus posibilidades en el bolsillo de otro, ¿sería este concepto en el que a lo mejor deberíamos, o estas personas deberían trabajar o ser apoyadas para salir de estas circunstancias? Efectivamente, hay dos factores. Muchas veces las mujeres, las víctimas, ellas mismas se sienten culpables y responsables de la violencia que sufren. En ese primer paso hay que enseñarlas que ellas no son las responsables, pero sí que pueden ayudar a que esa situación cambie, lógicamente, son el motor de ese cambio. Y una vez han roto esa barrera, sí que tienen que dejar de lado la dependencia emocional y afectiva que han tenido en muchas ocasiones durante muchos años respecto del agresor, asumir su vida, coger las riendas de su vida, reestructurarse, volverse a crear de alguna manera sin perder su identidad, lógicamente, y servir de ejemplo y de motor a otras mujeres que puedan estar sufriendo violencia, e incluso de ejemplo y de motor a la propia sociedad, que nos tenemos que sensibilizar con esa situación y ayudar a quien todavía no ha podido recuperarse y vislumbrar esa salida de la que hablábamos antes. Entonces, esos cambios personales, desde esta situación a volver a la situación anterior a toda la violencia, a encontrarse plena y asertiva, sería también una forma de ayudar a todas aquellas personas que todavía no han recorrido ese camino? Efectivamente. Muchas veces decimos que el ejemplo es la mejor enseñanza y ese ejemplo va a ayudar al resto de las mujeres y de la sociedad. Pero para eso, pues yo creo que las profesionales, las psicólogas y psicólogos que trabajan en intervención con violencia tienen un papel muy importante, porque también es cierto que se necesita un apoyo, un acompañamiento y luego las redes sociales que se tejen entre las propias mujeres que acuden a estos servicios que nosotras ofrecemos también son importantes, porque el día que no está tu profesional, tienes una compañera que puede ayudarte y porque tampoco queremos que la mujer salga de una dependencia del agresor y vaya a generar una dependencia con el profesional ni con la ONG. Como bien hablábamos antes, se trata de que coja las riendas de su propia vida. Entonces, trabajar una independencia emocional y también, fundamental, creo yo, una independencia económica. Efectivamente. En la reinserción sociolaboral estamos teniendo más dificultades y más obstáculos porque, en primer lugar, la situación y las secuelas que le quedan a una víctima no la permiten en una primera fase de recuperación luchar en una situación, digamos, similar a la que puede una persona que esté buscando trabajo sin tener ningún tipo de cortapisa, de secuela, etc. Una vez recuperadas, pues lógicamente sí, tienen posibilidades, pero nos está costando, cada vez hay más alianzas con empresas, pero bueno, el mundo laboral, el poder económico, los estereotipos, está claro que la brecha laboral y salarial sigue existiendo entre hombres y mujeres, cuanto más con mujeres que han sufrido violencia. Veo también que dentro de las labores, de aquello que acometéis, de los problemas que acometéis, no solamente está el trabajo que hacéis con mujeres, sino también el trabajo que hacéis con menores. Trabajos de empoderamiento, de regulación de las emociones, de gestión emocional. Y he observado que también lo hacéis, por ejemplo, a través de juegos, a través del dibujo. Cuéntanos, por favor. Los niños y las niñas que han vivido violencia pueden tener distintas formas de manifestación. Hay niños y niñas que manifiestan una agresividad, por ejemplo, incontrolada, justo porque no saben cómo gestionar todas esas tensiones que tienen dentro. Y hay otros niños, por ejemplo, niñas que aparecen absolutamente bloqueados, que se lo están tragando todo, todo, todo y están bloqueados. A través del juego aprenden a gestionar, aprenden a responder sin ira, de una manera más lúdica, y a través del dibujo muchas veces esos menores o esas niñas que están bloqueados aprenden a ir soltando sus emociones porque lo van dibujando y al final acaban expresándolo. Tenemos trabajos ahora mismo, hemos creado un manual de intervención psicosocial con menores en la que exponemos trabajos de los niños y de las niñas. Y realmente viendo dibujos dices, una imagen vale más que mil palabras. Hay dibujos que expresan toda la ira contenida, hay otros dibujos que son con mil colores y expresan la esperanza o el mundo paralelo que el niño quisiera estar viviendo. Y entonces hemos observado que con un tratamiento los niños van siendo capaces de hablar, de manifestarse, de gestionar y realmente de lograr una recuperación muy importante. Hemos tenido experiencias muy buenas con jóvenes que luego han venido porque hacemos un seguimiento y nos han dicho, yo soy otro porque supe hablar, vi a alguien que me escuchó, si mis padres en aquel momento no podían porque estaban inmersos en una situación de violencia, encontré un apoyo, una escucha que también es importante, que los niños se sientan escuchados, se sientan oídos y además luego también a veces se les da recursos incluso para cómo enfrentarse en situaciones de peligro o violentas. Eso también es importante. Si un niño está viendo una situación de violencia, que sepa a quién tiene que llamar, cómo tiene que responder, si tiene un hermano pequeño a su cargo, cómo tiene en determinadas ocasiones a lo mejor que retirarse, que no enfrentarse, que no buscar la violencia, se dan distintos tipos de ayudas y de estrategias. Entonces, habilidades de comunicación, escucha activa, empatía, serían también... Y estrategias. Y estrategias. Nosotros desde Yo Cambio el Mundo también propongamos la creación o generar organizaciones sociales sanas, hablábamos que todas estas cuestiones inciden directamente en la salud, éticas, hablábamos de valores, y eficientes, en el sentido de que los recursos que utilicemos, ya sean personales, económicos, den frutos de la manera más rápida y menos costosa posible. ¿Crees que esa generación de estas organizaciones, hablamos no organizaciones grandes, sino organizaciones desde la célula primera, que es la familia, ¿crees que este es un camino para conseguir esa sociedad que queremos? No me cabe duda de que es el camino, y haciendo un paralelismo con nuestro trabajo, desde luego nosotras intentamos seguir plenamente esa trayectoria y esos valores, porque para nosotros no hay un objetivo económico, porque somos una ONG sin ánimo de lucro, nuestro único objetivo es la recuperación de las personas, en este caso mujeres, niños, niñas, y desde ese punto de vista no se puede trabajar más que desde la eficiencia, intentando la eficiencia, con cada pequeña situación estamos cambiando una vida y estamos transformando el mundo. De ahí pienso que la eficiencia parte desde la primera célula, como hablábamos antes, y sin que nos mueva el dinero ni el lucro, nos mueve la recuperación de las personas y una sociedad sana y libre de violencias. ¿Crees que este esfuerzo es un esfuerzo que tiene que hacerse desde el Estado, desde los partidos políticos, desde quien ostenta el poder, o es un esfuerzo en el que también podemos contribuir todos nosotros, todos aquellos que voluntarios, activistas, personas anónimas? En este esfuerzo tiene que estar involucrada toda la sociedad, desde las personas en la individualidad de cada persona, hasta el Estado y los políticos. Un claro ejemplo de ello es el pacto de Estado. Si desde luego no se generan unas medidas y unos recursos para que podamos luchar contra las situaciones violentas que ya existen, sería imposible, al igual que sin la perspectiva individual y humana, también sería imposible. Entonces nuestro trabajo consiste en la ayuda a las víctimas, pero también hacemos incidencia política. Y hemos estado como, digamos, en concreto, pues la comisión ha sido invitada como ponente entre los 60 expertos para que se generara el pacto de Estado contra la violencia de género. Hemos comparecido, yo comparecí en el Congreso, para dar un poco lo que era la visión de nuestra experiencia y aquellas medidas que debían ser incluidas dentro del pacto de Estado. Ha costado que se llegara este pacto de Estado porque las divergencias políticas a veces no permiten un consenso en todos los aspectos, pero en materia de violencia pensamos que hay que sentar unas bases y que tiene que haber consenso porque la violencia de género no tiene distinciones políticas, es un tema de derechos humanos. Entonces creo que es importante que se haya conseguido el pacto y ahora solamente nos queda el esperar que se cumpla de la manera más rápida posible, con la mayor celeridad posible y con dotación de presupuestos. Y es que tampoco nos podemos olvidar que la política es importante y la economía a veces se mueve también con directrices políticas y con que se valore dentro de la agenda política los derechos humanos como una de las cuestiones sino la cuestión que debe ser prioritaria en todas las medidas políticas que un Estado y que un Gobierno debe adoptar. Como sabes, nosotros propiciamos o queremos un cambio en el mundo. ¿Qué cambio en el mundo crees tú que necesitaríamos? ¿Cuál es el cambio en el mundo que tú querrías ver? Yo desearía que, en fin, todos tenemos hijos o tenemos hijas y ninguno querríamos que nuestros hijos o nuestras hijas pudieran estar supeditados a su pareja, a otras personas que vivieran situaciones de violencia de cualquier tipo. El cambio que yo querría es que, ojalá, dentro de unos años, cuantos menos posible, mis hijas, los hijos de otras mujeres pudieran decir ¿qué era aquella organización que se dedicaba a la violencia de género? Y ya no tengan que existir estos pactos de Estado porque hayamos llegado a una igualdad real y efectiva y no solo a una igualdad legal o constitucional. Muchísimas gracias, Susana, por esta entrevista, por toda la sabiduría que nos has aportado, por todas estas opiniones que son de cajón, son de derechos humanos, son de lo que llamamos lo justo. Gracias por estar aquí, te lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros y, bueno, ojalá que aquellas cosas que nosotras y nosotros, otras personas, vemos justas o vemos de cajón lo vea así el conjunto de la sociedad. Estoy segura que estamos en el camino. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos para la próxima. Un saludo.